Mateo Alexis Mele, discípulo de primera generación de Sifu Juan Pablo Oliveri, especialización Lanchuén. Shaolin Hu Chuen, forma de discípulo, enseñada de Sifu Juan Pablo a Totai Mateo, discípulo. Combate tradicional por Sifu Juan Pablo y Totai Mateo. Sifu Juan Pablo, discípulo. Sifu Juan Pablo, discípulo. Sigo? Un minuto cuarenta Sitay Rosario Núñez Forma de abanico de Shaolin Asistente Junior Chiaolian Leandro Retamar Disípulo de primera generación de Sifu Juan Pablo Liberi Especialización Changchuan Muy bien Ulises Pisati Chiaolian Disípulo de primera generación de Sifu Juan Pablo Liberi Especialización Shaolin Música ¡Suscríbete! Combate moderno Sanda por Totai, Leandro y Ulises Total, Mateo, ¿qué es ser discípulo para vos? Me gusta mucho trabajo y ser discípulo me ayuda con mi ejercicio, para mí es un trabajo que me lleva hasta el corazón de la vida Y disfruto mucho hacer esto, lo disfruto con todo mi amor, tanto como puedo hacer concursos especialmente Oficialmente puedo hacer discípulos donde tengo formas especializadas ¿Y qué hacemos ahí? Contalo un poco, ¿qué te acordás? ¿Qué ejercicios hacemos? También hacemos ejercicios de pesa y estiramiento Quizás así que es algo que para mí me comió bastante precisamente cuando me eligieron ¿Cómo te sentiste en el paillín? La ceremonia discípulada Fue fuerte, yo estaba emocionado, creo que vos también Yo también, sí El sobre rojo Sí, ya llevamos unidos juntos Para mí, la amistad que tenemos Él y yo como son una... está muy especial, la verdad Muy bien, se expresa muy bien ¿Querés mostrarle la herencia? Me emocioné mucho hoy Sí Eso... el maestro y mi maestro se lo dio al maestro Sí Mi maestro a mí y yo se lo di a mi discípulo Sí Y yo solo tendré que dar a alguien más, ¿no? Exacto, cuando vos seas... así Sí En medio, esto que es una belleza Realmente es hermoso y se ve el vínculo con lo que es la persona Lo que es nuestro discípulo y la mitad que tenemos Lo mejor es que todo el tiempo nos vamos a desplegar Todo el tiempo Sí El intercambio es muy lindo y sinceramente me llevó el alma Bueno, saludamos a China Bien Bien Bueno, saludamos a China Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ponte la armadura y explora Kai Tak! ¡Jaja! ¡Quiero volar! ETC Express está aterrizando. Último llamado para abordar. Primera clase con stand en ventana. Acabo de aterrizar en el aeropuerto de Kai Tak. ¡Qué entrada estrellada! Ciudad florida a la vista. Un estanque de lotus. ¡Que tenga un tiempo maravilloso! ¿Nuevo descubrimiento? ¡Oh! ¡Una cabeza de león! ¿Qué es eso? ¿Hay alguien aquí? Armadura añade vida a tu equipo LED. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!